Santaní entra en escena en el campeonato clausura Hernán Fredes, excelente volante del 3 de febrero, que juega hoy en San Stanislao. Foto, Gustavo Galeano, seron Facebook, seron Twitter, seron G, seron LinkedIn, seron E-mail, seron Pinterest, seron Tumblr, seron WhatsApp, seron SMS, seron Facebook, seron Twitter, ser vía e-mail, seron WhatsApp. El WhatsApp el deportivo Santaní entra en escena en el campeonato clausura 2-0-1-8 y lo hace ante el 3 de febrero, en la apertura de la segunda fecha. Es un compromiso que enfrenta a dos equipos que luchan por salir de la zona de descenso. Santaní no jugó en la primera fecha porque se postergó su partido ante Sol. El 3, viene de ceder un empate en casa ante General Díaz, en un cotejo que lo tenía controlado hasta el minuto 90. La ficha, estadio. DT, Mario Jara, 3 de febrero 0, Víctor Samudio, Rodi Ferreira, Hugo Espínola, José Cañete, Erick Cristaldo, Cristian Varela, Hernán Fredes, Alexander González, César Llamas, Digno González, Facundo Parra. DT, José Arrua. Santaní entra en escena en el campeonato clausura muere el reconocido encuestador Enrique, Takat. 6, nuevo hospital San Pablo cuenta con 40 terapias neonatales Bayern Múnich, volea 3-1 a un París SG liderado por Buffon. Niños encarnacenos aprenden a cocinar en vacaciones. Niños encarnacenos.